Bueno, pues es inevitable empezar con un doble agradecimiento, con una agradecida a la organización que me haya invitado a estar aquí y agradecer a todos vosotros que estáis ahí, ahora casi no os veo, pero que estáis ahí escuchándonos. Y bueno, como bien ha dicho Laura, yo en realidad no estoy aquí como Eva Murillo, sino presentando a ETAPI a la Asociación Española de Profesionales del Autismo, que como algunos sabéis, pues ha desarrollado un trabajo importante relativo a la atención temprana. Para los que no conocéis a ETAPI, nuestra organización es una asociación de profesionales cuya misión es esa por representar y orientar a los profesionales para que puedan mejorar la calidad de su trabajo, tanto la calidad técnica como la calidad ética de su trabajo. Y todo eso lo hacemos pues dentro de un marco de colaboración. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues ser un grupo importante y coordinador profesionales y ser una referencia de calidad y de ética lo que tiene que ver con la atención a personas con trastornos respecto del autismo en sus países. Somos ahora mismo 405 socios que trabajan en ámbitos muy diversos y que están pues en todas las comunidades autónomas. Cuidamos mucho a nuestros socios de la triunfa porque como solo tenemos uno ahí, pero estamos en todas las fotografías. Eso es lo que nos permite tener una visión muy amplia y conocer muchas realidades distintas. En este marco nos planteamos trabajar el tema de atención temprana y elaborar un documento de posicionamiento desde nuestra organización. ¿Por qué se mete uno en un jardín en cometer la atención temprana? Pues para empezar porque es un derecho que está reconocido por los sistemas de protección aplicados en España. Ahora mismo parece que hablar de derecho empieza a resultar algo casi utópico, pero ahí en contra de eso tenemos que plantarnos de que bueno, es un derecho que está reconocido y que tenemos que defender. Además es un ámbito de intervención prioritaria. Y además la atención temprana sabemos que tiene un impacto muy importante en el desarrollo de la vida de las personas, en desarrollabilidades adaptativas, en que como dice el título de esta zona, en que la vida de la gente sea mejor ahora y sea mejor en el futuro. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Que cualquier ciudadano medio tiene acceso a un número muy importante de información. O sea, ahora mismo cualquiera, normalmente dicen, le ha subido usted la bilirubina y lo primero que hace uno cuando llega a casa es que se haga Google y pone la bilirubina. 200.000 entradas en 0.23 segundos. Y tan mala es la desinformación como el exceso de información. A eso hay que añadir que hay una gran variabilidad del tema de la atención temprana en lo que se refiere a la regulación administrativa, pero también en los enfoques conceptuales en cómo se entiende la atención temprana y las metodologías que se usan. En la formación de los profesionales y en cómo se evalúa la eficacia de esas intervenciones. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto junto genera confusión. Genera confusión y genera confusión a las familias en un momento en el que tienen que enfrentarse al shock que supone recibir un diagnóstico y además, como ha comentado antes Ruth, uno tiene la premura de decir, venga, hay que empezar cuanto antes porque ahora mismo el tiempo es otro. Entonces, nuestros objetivos desde ITAPI han sido no tanto recomendar una intervención o un enfoque, un modelo de atención temprana en sí, sino desarrollar criterios que permitan identificar una atención temprana con calidad. O sea, que sean intervenciones válidas, que sean fiables y que sean éticas. Además, es ofrecer a las familias información que para ellas sea comprensible y con la que se puedan manejar y que le ayude en su proceso de toma de decisiones en un momento en el que justo, precisamente, tomar decisiones es algo que se vuelve un conflicto. Así que nos dirigimos por un lado a las familias para facilitar este proceso proceso. Como os comentaba antes, nosotros somos, ahora mismo, más de 400 profesionales. Entonces, ¿cómo hemos articulado, cómo se ha desarrollado este proceso? Pues se constituye un grupo de trabajo inicial, socios que tienen muchos años que se han desarrollado. En los años de trayectoria, una amplia experiencia en el tema, contamos además con el apoyo de una consultoría que nos ayuda a dinamizar el trabajo y la dinámica del trabajo en un contexto como el nuestro, en el que estamos expresos geográficamente. Y además, pues usando las nuevas tecnologías que, como han apuntado anteriormente, las áreas noven imprescindibles en nuestra existencia, pues se han consultado a todos los socios y las socias para hacer aportaciones a este documento. Este documento, que está disponible en la web, no os enseñaré dónde, es un documento todavía abierto. O sea, que es un documento al que se pueden seguir haciendo aportaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice ese documento? ¿Cuáles son las prácticas que se recomiendan? Antes de empezar, sí, que yo quería resaltar que todas esas prácticas recomendadas parten de la base o hay un previo antes y es que es necesario valorar el estilo de aprendizaje, las características de cada una de las personas a las que hay que dar esa atención temprana. Entonces, partiendo de esa base, hay una serie de prácticas o de criterios que se ofrecen a las familias para poder valorar si esa intervención temprana es adecuada y cumple esos criterios de fiabilidad, de validez, de ética y de eficacia. Por un lado, un criterio es si el servicio se propone informar y orientar a la familia en todo momento. La familia necesita información y está en un momento en el que además necesita apoyo emocional. Entonces, hay que ofrecer asesoramiento para poder resolver problemas cotidianos y no solo para manejarse dentro de casa, sino de todas las cosas que uno puede encontrar fuera de casa y alrededor que pueden ser útiles y que pueden ser recursos válidos para esas familias. Además, es conveniente facilitar el contacto con otros padres porque así se constituyen redes naturales de apoyo. Un segundo criterio es si el servicio tiene un enfoque psicoeducativo. Y es que en el momento de conocimiento actual, no son los enfoques y las intervenciones psicoeducativas las que se muestran más útiles en el tratamiento del tratamiento. Lo he apuntado antes muy claramente. Cualquier oferta de intervención que ofrece una curación milagrosa y rápida es susceptible de desconfianza. Entonces, bueno, pues estas intervenciones tienen que valorar e intervenir en aspectos como los que no se preocupa. Hay aspectos socioemocionales, comunicativos, conductuales de la población, autonomía, ¿vale? Tenéis también disponible, como ya mostréis, esa guía que se elaboró de buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro de autismo. Partido del grupo de expertos del GTEA, que es el trabajo en el Carlos C. Un tercer criterio es si ese servicio al que uno puede contar con formación específica. Los profesionales cuentan con formación específica en los trastornos del espectro de autismo. Entonces, es necesario que tenga formación suficiente. Es necesario que se trabaje en equipo, que los profesionales de distintas disciplinas se coordinen porque de esta manera se optimizan conocimientos y experiencias. Y esas intervenciones deben estar siempre centradas en la persona y en su familia. Un cuarto criterio es si en ese servicio o si en esa intervención que se propone se desarrollan estrategias técnicas que ahora sí sabemos desde hace tiempo ya que son eficaces para los niños con trastornos del espectro del autismo y que sí se usan de manera sistemática tanto en el servicio como en casa y en los entornos naturales. Todos esos sistemas ya sabemos que son sistemas que sirven para estructurar el entorno para poder anticipar todas esas cosas que ya sí sabemos después de varios años que les hacen la vida más fácil a las personas con trastornos del espectro del autismo y que además quieren acontente mejor el entorno. Otro criterio es si el servicio tiene en cuenta a la familia y le da un papel activo. Porque es precisamente la familia la que por un lado mejor conoce a la persona y en un ámbito como el de la atención temprana, la que es el agente socializador principal. Entonces uno tiene que desarrollar una intervención no para cumplir unos objetivos dentro de un gabinete, sino para adquirir habilidades que sirvan en la vida, para que la vida de esa persona sea mejor y para que la vida de su familia también sea mejor. Entonces ahí hay que darle a la familia un papel activo en ese tratamiento. Otro criterio es si el servicio proporciona un programa de intervención por escrito y hay con el que poner las cosas en un papel y si ese programa contiene objetivos que estén definidos con claridad, que se puedan revisar, que sean individualizados. Individualizados no quiere decir que sean cosas que se tengan que trabajar con el niño solo, sino que sean específicos para ese niño o para esa niña. Que además tengan un tiempo, que uno estipule un tiempo para desarrollar esos objetivos. Que sean consensuados, que sean mejor utilizados tanto entre los profesionales como por la familia. Otro criterio es si establece el servicio un plan de evaluación, de apoyos y de recursos que sean individualizados. Y vuelvo a insistir, individualizados no quiere decir que se tenga que desarrollar solo por el niño. Sino que esa intervención se la diseñada pensando en las características, en las fortalezas y en las debilidades de esa persona. Entonces hay que analizar qué puntos débiles y qué puntos fuertes tiene cada persona y hacer un plan de intervención global y que tenga en cuenta todas las áreas de la vida de esa persona. Hace algunos años, cuando estaba el programa Puntate en marcha todavía en cinco comunidades autónomas, preguntamos a las familias si las personas Puntate utilizaban sistemas de comunicación, sistemas documentativos de comunicación o algún sistema que facilitara la comunicación y si lo usaban en casa, en el centro o en todos los ámbitos. Y en aquel momento a mí me resultó sorprendente la cantidad de gente que dice, os usan en el centro. Y dices, bueno, pues muy bien, pero no tenemos que perder la perspectiva de que las habilidades que uno intenta desarrollar tienen que ser para manejarse en la vida, no para manejarse en un centro. Entonces, tenemos que enseñar cosas que a la gente le sean útiles. Y en un ámbito que mantiene la atención temprana, ahí las familias también tienen mucho que decir. Ese plan de apoyos además tiene que ser revisado periodicamente. Otro criterio es si ese servicio propone una intervención intensiva y desarrollar los entornos naturales. Y esa intervención intensiva y extensiva es, como apuntaba muy bien antes, rubidiales, tiene que ver, no, la intensidad no tiene que ver con las horas de intervención a la semana, sino que sea una intervención que permita que en todos los ámbitos de la vida de ese niño se fomente el desarrollo de habilidades comunicativas, las relaciones sociales y todas las cosas que le resultan más difíciles a las personas con trastornos que tienen. Claro, para eso hay que implicar a la familia y hay que implicar a los iguales. Y para que la familia de los iguales se puedan implicar hay que capacitarles, hay que enseñarles cómo. Además, como comentaba anteriormente, hay que enseñar habilidades funcionales, cosas que a la gente les sirvan para algo y para manejarse en la vida, como decimos, en el mundo exterior. Y claro, para esto es imprescindible, y yo sé que esto muchas veces supone un gran esfuerzo y una gran inversión de tiempo, como la coordinación entre profesionales del Prada, con las escuelas infantiles, con los centros de deporte, con los centros de educación, con los portadores de las bibliotecas, con toda la gente que está implicada en los ámbitos de la vida de ese mundo. Otro criterio importante es si, como comentaba anteriormente, se favorecen aprendizajes que sean útiles y que sean funcionales. Para que tengan en cuenta la edad, los intereses personales, los distintos entornos en los que se maneja este curso. Y además, si el programa se adapta a la persona, a esa edad, a esos intereses personales, o si es la persona a la que tiene que adaptarse al programa. En el ámbito del autismo, de los trastornos del espectro del autismo, las habilidades de comunicación, de desarrollo sociológico, como bien sabes, al final vienen a ser la madre de todos los corderos. Entonces, a la hora de elegir un servicio de atención temprana o de intervención, hay que tener en cuenta si estas áreas son el objetivo prioritario de esa intervención que se propone. Además, hay que tener en cuenta si ese servicio fomenta la utilización de sistemas aumentativos de la comunicación que favorecen la comunicación espontánea. Su uso temprano se ha mostrado muy útil en la mejora de la comunicación y del acceso al lenguaje oral a las personas. Con TEA, que el mito de es que si le enseño un sistema alternativo o aumentativo no va a aprender a hablar porque se hacen maos, eso está más que denostado. Se sabe ahora mismo que los sistemas aumentativos de comunicación facilitan el acceso al lenguaje oral cuando es posible, y si no es posible, pues por lo menos proporcionan un medio de comunicación. Y además, como os comentaba anteriormente, el fundamental que se utilice se ha salido por parte de todas las personas que están en todos los entornos por los distintos contextos en los que se desarrolla la vida del niño para que esa organización se pueda enfrentar. Un penúltimo criterio es si ese servicio aplica los principios de apoyo conductual positivo cuando hay conductas desafiantes o conductas problemáticas. Esto supone que cuando se da una conducta inadecuada hay que analizar cuál es la función de esa conducta, saber para qué sirve y por qué se utiliza y sustituir esa conducta por otra adecuada que cumpla la misma función. Y finalmente, si el servicio cuenta con información sobre su estructura, sobre su enfoque, sobre su metodología, y sobre los procedimientos que utiliza, ya sea a través de trípticos, de páginas web, de blogs, pero si esa transparencia y ese poder decir, nosotros lo que hacemos es esto, porque tenemos este enfoque, lo hacemos de esta manera y lo valoramos así. Entonces, toda esa información debe estar disponible para la familia cuando uno va a solicitar información sobre ese servicio. Y además, ese servicio debe asegurar el respeto a las personas con T, su familia y el cumplimiento de sus derechos. Me parece que la palabra que se utiliza en el documento es exquisito, que hay una letra exquisito de sus derechos. El discurso de los derechos es un discurso que de repente teníamos ya muy establecido, y de repente estamos empezando a ver cómo se va minando, pero estamos en un momento en el que vamos a tener que desarrollar una gran resistencia civil, para poder mantener y desarrollar esos derechos. Al final del documento, que podéis encontrar en la página web de Attack, hay un anexo, un pequeño cuestionario en el que uno puede ir comprobando estos indicadores, y viendo que si en alguno de ellos, o en un amplio número de ellos, la respuesta que uno encuentra a esas preguntas es no o no se sabe, bueno, pues que entonces pueda buscar otro servicio o comparar o encontrarse mejor a la respuesta. Ahí podéis encontrarnos en esa página web, está disponiendo este documento y otros que se han hecho mención anteriormente. Y nada, simplemente terminar con el título de esta jornada, que a mí me ha gustado mucho, no solo lo de la calidad de vida, sino presente y futura. Entonces, como yo sé que aquí hay muchos profesionales y también hay familiares, pues nada, únicamente reconocer que vuestro esfuerzo diario hace y está haciendo que la vida de muchas personas con TEA sea mejor hoy y vaya a ser mejor en el futuro. Así que siento haber ido a esta velocidad porque el tiempo es esta premia, pero muchas gracias. Gracias.